Amigos, bienvenidos al día de hoy un nuevo episodio de Solo Solo Existo de la Custom Society Guadalajara Y el día de hoy estoy muy contento porque les tengo un custom que realicé de un personaje de una película de ciencia ficción Que de niño a mi me voló la cabeza y yo creo que también a ustedes El día de hoy vamos a recrear al gran Calibus, repito, de la película Furia de Titanes Aquí comienza el video, vamonos rápidamente a mi mesa de trabajo y bienvenidos a este nuevo episodio Vámonos Amigos, bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de la Custom Society Quiero decirles que el día de hoy voy a hacer un proyecto que tenía mucho tiempo, ganas y no sabía por dónde empezar Pero creo que ya es tiempo, ok, esto es una cabeza de un octagón Esto es un cuerpo bootleg que me obsequió mi amigo Huicho, Huicho Roldán Y pues, ¿qué vamos a hacer con esto el día de hoy? Pues voy a hacer por fin mi custom de un personaje que a mí en lo personal me gusta mucho de Furia de Titanes Que creo yo es uno de los personajes que más me quedaron grabados de mi infancia en películas de este tipo de fantasía Y que es el gran Calibus Así es, vamos a hacer a Calibus Este trabajo obviamente si va a llevar un poquito más de tiempo ¿Por qué? Porque hay que hacer varias modificaciones de esta figura Por ejemplo, esta cabeza que se cayó, que se fue por ahí atrás Hay que moldearla para hacer el rostro Vamos a eliminar esta mano donde lleva su tridente en su mano Tenemos que quitar una pierna para poder hacer su pata de cabra Y por supuesto, hacer su cola Va a ser fácil, no lo sé señores Lo voy a intentar, lo vamos a hacer Y estoy seguro que va a quedar muy muy bien Arrancamos este video Y Calibus en proceso Calibus en proceso Calibus en proceso Bueno, ya por fin termine Le quite lo más posible que fuera de los plásticos alrededor A este cuello que tenía Le voy a hacer una perforación aquí Para poder incrustar como lo mostré El pedacito de madera Este brazo lo dejamos igual Que por error ya le había medio cortado la mano Que no era Pero bueno, ya se la reparamos Aquí a sus piernas Ya le quitamos el pie o la mitad de su pie Que lleva aquí una pata de cabra Y ahora sí, la mano Que va sin ella es esta Y lleva aquí su pincho Y obviamente la cabeza Que quedó un poco rara ¿Por qué? Porque vamos a moldear sobre ella Entonces lo que hice fue Quitar el rostro y adelgazar Esta es la parte del frente Donde van los ojos Entonces la adelgacé Para poder hacerle Los arreglos Y que no se vea Pues muy cabezón Sin algún ¿Verdad? Bueno Entonces aquí vamos ya Muestro otra vez las piezas Esto pues definitivamente ya Lo vamos a guardar para otro custom Y con esto vamos a empezar a trabajar Importante Voy a empezar a montar La colita Pues seguimos señores Apenas empieza esto Miren amigos El siguiente paso Que ya vimos Le puse este pequeño alambre Para hacerle su Sentar aquí a su cuello Y nos dejar un poco más de espacio La cabeza estaba totalmente pegada Pues aquí le vamos a dar Un poquito más de espacio Para poder moldear la cabeza Que no se ve así como Comprimido Y Realicé otra modificación Que fue rebajar Estos lados de la cintura Porque estaba muy ancho Entonces a la hora De moldear la túnica Se iba a ver muy Como se dice Gordo Bromoso Entonces lo voy a eliminar Y voy a sellar Y voy a sellar toda esta zona Con silacrilato Se hace con Ya saben Y ya tengo Su coda Ya también metimos el alambre Ahorita lo voy a sellar bien También con silacrilato Para que se pegue Y este Empezar a moldear esta zona Pero esto creo que va a ser Lo último Que vamos a hacer Porque si necesita Más atención Pero bueno Voy a pegar esta zona Aquí esta zona Del cuello La voy a moldear Con Con la Plastilina epóxica Y ahora si Ya empezamos En forma Lo demás Bien Así es como ya tenemos Fija las partes No me importa Que queden pegotes Porque al final de cuentas Toda esta pieza Va a quedar recubierta Esto todo aquí Con esto Ya Ya está la cola fija La cintura Pegada también De este lado El cuello Y ahora si Pues vamos a empezar A trabajar En la epóxica Y al final Lo vamos a dejar Esta patita también Que va a llevar alambre Y recubierto también Ahora si Vámonos ya Estoy emocionado Muy bien El siguiente paso Que vamos a hacer Es moldear La cara De este Calibus Yo la verdad Nunca he moldeado Así Desde ceros Pero voy a Hacer el esfuerzo Voy a tratar Se va muy bien Y me voy a apoyar Ahorita Con este cautín Para Quemar las zonas Donde necesito Rebajar Para sobre esto Poner la plastilina epóxica Y evitar Como les dije En un principio Evitar que toda esta parte Se vea Una cabeza gigante O desproporción Entonces bueno Ahorita voy a trabajar Con este cautín Vamos a ver si ya está caliente Ya Ya empieza a marcar Y Pues ahorita Hagamos el resultado Y mal Bueno Yo empecé a poner La plastilina epóxica En la cara Repito No he esculpido nunca Un rostro Pero Vamos a dar El mejor esfuerzo Ok Así se ve raro Ahorita Vamos a ver Como queda Al final Sorpresa Sorpresa El rostro Me está gustando Oh Este es mi vaso De refresco Vamos a enfocarlo Aquí Falta hacer Sus orejas Y su cabello Pero la verdad Me gusta Me gusta Me gusta Y detallarlo Obviamente En general Vamos bien Vamos bien Por fin Termine Bueno Y les voy a comentar Que hice Algunas cositas más Por ejemplo Tenemos la patita pendiente Que no sabía Cómo hacerla Que aquí está Ya me quedó También con alambre La cola Le fui dando Ahí una pulida Ah El tridente Miren Ya quedó aquí También lo tengo Que detallar un poquito Pero aún así Me gusta Y por supuesto La cola Está secando todavía Por lo cual Lo vamos a dejar Por aquí Para que no se Deforme Y Estoy haciendo Ay perdón Un látigo El látigo Es un Popotito De pluma Con su hilo Y lo voy a recubrir Con epóxica Para hacerle Aquí un acabado Y bueno Hasta aquí voy a dejar El video Ya la parte final Del mismo Va a ser Ya la figura Pintada Y vamos a ver Si este Calibus Quedó Como lo pensamos Señores Vámonos al último clip De este custom Por fin Por fin Por fin He llegado al fin De este custom La verdad Me encontré ahí Con situaciones Que no estaba acostumbrado Pero bueno Vámonos señores Al trabajo final Con ustedes El señor Calibus Y aquí está Terminado El señor Calibus Terminamos Su látigo Como les comenté Yo no había Moldeado rostros Lo cual Me resultó Algo diferente Se ve mucho brillo Me costó un poco El trabajo Trabajar su rostro Pero bueno Vamos a trabajar Para mejorar Día a día Deje de mostrar Este látigo Con su látigo Quedó muy padre Su pata Quiero señalar Lo pinté así Como si estuviera Sucio Como gordofón No sé Su cola Y quise dejarle Esta bota Respetando La figura Base Que era original Señores Trabajo Trabajo Terminado Terminado Amigos De nueva cuenta Veamos el trabajo Ya terminado Aquí Si la Señorita Camarola Que nos quiere Hacer el favor Ese es el trabajo De Calibus Miren Aquí está Su cola Fíjense Que en este Trabajo Si me enfrenté Con algunas dificultades Como era Ensamblar Cortar partes Y ensamblar Alambres Para poder hacer Las adaptaciones Y sobre todo El moldeado De su cara No soy yo Este Experto En Moldear rostros Pero Creo que ahora El nuevo reto Es aprender más A moldear Las caras Para que sean De una forma Más real Es un nuevo reto Que me voy a poner Me voy a poner A estudiar Me voy a poner A trabajar Y vendrán Más custom De esta calidad Suscríbanse a mi canal Señores Si les gustó Recuerden compartir Gracias a todos Por su apoyo La misión de hoy Fue difícil Pero Tuvo grandes resultados Nos vemos Hasta la próxima Solo soy Yo luego existo Y el señor Calibos Salimos del aire Bye